hola y bienvenidos a un nuevo experimento lo que vamos a hacer acá es cortar un trozo de papel para obtener una tira de la cual vamos a hacer un tubito lo que vamos a hacer es a colocar el tubo en un botellón de esta manera y vamos a prender un extremo ahora seguimos haciendo lo mismo hasta que nuestro botellón quedó lleno de humo lo que vamos a hacer es a colocar un poquito de alcohol dentro del botellón y ahora lo vamos a mover bien de tal manera que se evapore bien en el alcohol listo y lo que vamos a hacer ahora es no pasa nada el aire y ahora prende prende rápido prende y ahora todo el humo ha desaparecido mágicamente no lo creamos si somos totales se verán ya mota uuuh 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 Gracias.